Uy, todavía me acuerdo cuando estuve la última vez en este lugar Uy, ¿qué le pasó a Blue? Hablando de Blue, hablando de Blue Aquí encontré el primer Morph Y es el clásico Blue Ok, tengo el primero de 62 Morphs Hola hermosuras, bienvenidos a otro juego de Roblox en Andres Si así, Gamer, yo soy Andres Y hoy ando aquí consiguiendo Morphs de Rainbow Friends Uy, este también está súper interesante Miren qué Morph más interesante de Blue Es como de lava, como que se está como quemando Ay, yo creo que aquí veo algo, veo, veo, veo Vamos a ver, ¿qué será? ¿qué será? Oh, dice que es anaranjado Pero que es el malo, es la versión mala Bueno, yo no sé, porque aquí todos son malvados Esos Rainbow Friends, Andres Lovers La vez pasada que estuve aquí en este lugar de Rainbow Friends Todos me andaban tratando de matar Así que yo no sé cómo se pueden poner más malvados que eso Uy, este también lo vi más temprano Es Blue, pero hecho como de ladrillos Wow, y aquí hay otro, aquí hay otro Doble premio Tenemos al Blue de ladrillos Y al robot Blue cibernético como Piggy Ay, 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 hay uno, hay uno escondido Yo creo que es como el hacker Sí, 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 es el Blue Hacker Sí, es Blue Hacker Está súper divertido, me está gustando este jueguito Oh, por cierto, por cierto Hablando de jueguitos divertidos Les tengo noticias Abrí un nuevo canal para el Valle de los Sueños Aquí les voy a dejar el link y también en la descripción del video Para que se vayan a dar una vueltilla por ahí a mi nuevo canal Y por supuesto, si les gusta, se suscriben Y sean de los primeritos suscriptores Veo otro, veo otro Este parece un fantasma Oh, pero no era fantasma, era que se ilumina en la oscuridad Y eso lo tengo que probar Porque me encantan las cosas que se iluminan en la oscuridad Oh, allá va Allá va Blue Me encanta Ok, pero Andre Lovers, este jueguito Estoy descubriendo algo Uno se puede transformar otra vez En su personaje de Roblox Pero tiene que pagar una penalidad Y es devolverse al principio del juego Así que Si estábamos a punto de encontrar un nuevo Morph Nos devuelven Así que mejor, no sé, ¿qué les parece? Mejor dejo todos los Morphs para el final Y mejor ahorita nada más los encontramos Ay, pero ya me está tentando transformarme en ese Me gustó Uy, aquí hay otro, aquí hay otro Ok, yo no Estoy viendo que todos son de Blue Pero yo ahí al principio Vi uno que era de Green Oh, sí, aquí hay uno Aquí hay uno de Green Solo que es como amarillito o morado Uy, me encanta este mapa Está genial Otra cosa que tenía pensado Era hacerles roleplay de Rainbow Friends No sé, no sé qué les parece la idea Pónganme ahí en sus comentarios Qué les parece la idea Y si tienen alguna idea para la historia Porque eso es lo que me ha costado pensar No se me ha ocurrido como qué historia hacer Pero sí quiero, sí quiero hacer un roleplay de Rainbow Friends Porque están muy divertidos estos personajes Ok, me gusta algo de este juego Les voy a decir qué es Me gusta que están fáciles de encontrar Tal vez demasiado fáciles Ah, tal vez un poquitito Uy, el de lava El de lava, el de lava, el de lava Ay, no sé si voy a aguantar la tentación de convertirme No, 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 no puedo No puedo, no puedo Porque me devuelven al principio del juego Y no tenemos tiempo para eso Uy, aquí me encontré A Orange A Anaranjado Orange Y aquí hay otro Blue Uy, no, ese está feo Ese está feo Muy bien, vámonos por aquí Ok, yo creo que eso es lo que La dificultad que tiene este juego Que no nos podemos convertir O si no, nos devuelven Este es ese, yo creo Ay, me pegó Yo no sabía que eran peligrosos Yo pensé que los otros jugadores No me podían hacer nada Pero bueno, ese me tiró Ok, no importa, no importa André Lovers Nosotros andamos aquí muy contentos Muy felices Ay, me tiró Wow Y ahí sí me tiró feo Ok Vamos muy contentos Muy felices Porque están súper fáciles de encontrar Este se parece Al purple Al morado purple Solo que es un patito Ok, tenemos otro verde green Pero que no es de color verde Y aquí tenemos a Blue En moradito A ver si está morado en casa No, no está El que está ahí atrapado Ok, yo creo que ahora sí se están poniendo Un poquito difíciles de encontrar Y no vamos ni por la mitad Ok, encontré uno Estaba súper escondido aquí Yo creo que ni siquiera se ve Está como en el basurero Hola Blue ¿Qué tal? ¿Qué tal? Algo pasó aquí Hermosuras Le arrancaron la máscara a rojo red Bueno, aquí ya estuvimos Pero yo no me metí por aquí Y aquí debe haber uno ¡Uy, sí! Y es uno electrónico Como de rayos ¡Uy, aquí hay un lugar secreto! Un lugar secreto ¡Ay, ay, ay! Tiene que haber uno Tiene que haber uno No, no hay, no hay ¡Qué extraño! Por aquí tienen que haber varios Oh, sí, este No, no lo tenía Ok, es Blue haciendo glitch ¡Qué bueno que no hay ninguno de esos Que hay que hacer como Ovis Porque yo creo que ya he perdido la práctica Android Lovers Hace tiempo no les hago un Ovi Y bueno, vámonos de aquí Porque ya este Yo creo que ya lo revisé bien, bien Y ya no hay nada más ¡Oh, este! Yo creo que no lo tenemos Ese verde así, fosforescente Que se ilumina en la oscuridad No lo hemos visto ¡Oh, por aquí tampoco hemos andado! Y ahí veo uno de Tuxiro y toda la cosa ¡Ah, es que es un hombre de negocios! Chicos y chicas Me está encantando este juego Como para hacer roleplay Porque hay muchas, muchas posibilidades Hay muchas opciones Y el mapa está súper, súper idéntico Al original de Rainbow Friends A ver este, a ver este ¡Qué bueno! En esta nueva área estamos encontrando bastantes Pero apenas vamos por la mitad Yo pensé que iba a ser más fácil encontrarlos Apenas vamos por la mitad Y ya, bueno, yo no sé Al menos que haya otra área A ver este chiquitín Este chiquitín Que pensó que se me iba a esconder Pero no, yo lo vi ¡Ah, por allá hay otro que se me está escondiendo! Pero también lo vi, también lo vi ¡Oh, y este! Este, este no lo hemos agarrado ¡Ese está bonito! Es green, pero versión hacker Este tampoco lo habíamos agarrado ¡Ah, bueno! ¡Angry Lovers! ¡Ah, se me está ocurriendo algo! Sí, con razón no vea yo a los otros Rainbow Friends Es porque están así en diferentes secciones Aquí tenemos todos los orange Tenemos aquí a todos los green Y así está el asunto Y yo creo que ya agarramos aquí ¡Oh, ese se pasó para allá! ¿Se pasó para allá? No, no, no Se pasó para allá Andre Lovers, yo creo que aquí ya terminamos Nuestra misión en esta área Nos vamos, nos vamos Porque todavía nos faltan mucho por encontrar ¡Ah, este yo creo que no lo tengo! ¡No, no lo tenía! Es el de... Es anaranjado de fuego Vamos a ver si se está escondiendo alguno por aquí ¡Uy, sí! Aquí había uno Aquí había uno No, me subí nada más así porque De pura casualidad Y resulta que había uno ahí ¡Qué bueno! Todos, todos son bienvenidos ¡Ay, ese yo pensé que ya lo tenía! ¡No, no, no lo teníamos todavía! Es que me confundieron Porque hay otra área muy parecida a este ¡Vamos a ver el zombie! ¡Blue de zombie! ¡Ay, ese está genial! Yo creo que no habíamos andado por esta área Y yo pensé que ya habíamos andado por aquí Bueno, no me quejo, no me quejo Encontramos bastantes ahí en ese lugar Aquí el asunto es ¿Por dónde venía yo? Yo creo que venía yo por aquí De este lado ¡Uy, yo quiero ese! ¡Ese está genial! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¿Dónde lo conseguiría? Venía de por aquí No, pero ya todo por aquí Ya nosotros anduvimos El teatro No me acuerdo si hemos andado por el trato Yo creo que no Sí, sí, ya anduvimos por aquí Dice que ya tengo a ese ¡Hermosuras! ¡Ah! ¿Qué es eso? No se ve, no se ve Quiero a ese que nos salió por ahí Que era como de sombras ¡Ay, blue de arcoiris! Que cambia de colores ¡Qué bonito! Pero este está para comprar ¿Y cuánto vale? Bueno, podría, podría comprarlo Me lo voy a comprar André Lovers Por ustedes ¡Yay! Pero ese, ese sí me tengo que transformar Ahorita mismo Porque está muy, muy genial ¡Cambio de color! ¡Me encanta, me encanta! Está muy cerca de la cámara Ok, ya ahí lo puse un poquito más de lejos Para que se vea donde cambió de color ¡Está súper! ¡Está genial! ¡Me encanta, me encanta! Bueno, pero no nos podemos quedar todo el día así Así que voy a tener que darle reset Porque nosotros tenemos mucho trabajo Y nos devolvieron al principio Me parece que por esta puertita no entramos la vez pasada Puedo estar equivocada Puedo estar equivocada Para asegurarnos ¡Ay, ahí va el que yo quiero! Yo quiero encontrar este Yo quiero encontrar este Y yo creo que no lo tengo No, no lo tenía Es de fuego también Es green, pero en fuego En este lugar no hemos estado tampoco ¿No habíamos andado por aquí? ¿O será que es la entrada? Por aquí podría ser que hayan puesto uno No, no, no Yo creo que no Aquí en estos matorrales ¡Ay, sí! Ahí había uno Habían escondido a uno aquí Pero nosotros lo encontramos ¡Uy! ¡El blue de miedo que vimos antes! ¡Ay, no! Mejor me voy Mejor me voy Además que ya lo vi Así que me volvió a ver Así como diciendo Te voy a atacar, André Ok Vamos a poner Vamos a agarrar aquí ¡Ay, no! André Lovers Les dije, les dije Yo lo vi así medio raro Como que me quería atacar Ok, se fue para allá Ok, aquí hay otro Ya me quiero ir de aquí Porque Uy, no Pero tengo que pasar ahí Porque necesito agarrar a este De la ducha Ok, qué bueno Se fue A ver, por aquí, por aquí Por estas cajas No, nada, nada, nada Nada, nada, nada Yo creo que aquí en el baño Ya agarramos todo Vámonos por otro lado ¡Ay, yo quiero ese! Ahí está el que yo quiero Bueno, este robot ya lo tenemos ¡Ah, por aquí no hemos pasado! Donde está toda la pintura ¡Ay, yo quiero ese también! Aquí tiene que haber uno André Lovers Ya le hice con la tecla Shift y con la tecla Control Y no, no me dejó meterme Yo quiero ese Que se le sale como humo negro ¡Uh, aquí hay uno! Aquí hay uno, aquí hay uno Ok, aquí deberían haber puesto uno Este hubiera sido un excelente lugar Para poner a uno Ok, aquí hay otro Este es el verde Pero de la oscuridad No vemos, no vemos No vemos, no vemos ¡Escaleras! Estas escaleras no las habíamos visto Me encanta, me encanta El mapa es súper, súper parecido Al original Y si no, más bien Yo diría igual Y... ¡Ah, por aquí ya anduvimos! Porque ya yo tengo a ese ¡Ay, ahí hay uno! ¡Ay, ahí hay uno! ¡Difícil! ¡Difícil, difícil de agarrar! ¡Oh, oh! Ya yo lo tengo Yo creo que ya lo tengo Vamos a ver ¡Vamos a ver! No, ya lo tenía yo Ok, entonces... ¡Ah, me perdí! No, entonces yo quiero andar Por aquí abajo ¡Uy, conforme menos nos faltan Se pone más difícil! ¡Ay, no! Y yo todavía no encuentro El que yo quiero ¿Dónde está? ¡Uy! Yo lo quiero en amarillo Y lo quiero en negro Bueno, Blue Casi los tenemos todos Ya casi, ya casi Chicos y chicas Síganme, síganme Que los vamos a encontrar todos Hoy mismo ¡Ay, está otra vez Ese green que me pega! Ese es el green grandote Ese que me tira Pelea contra Blue A ver cuál gana No, no ganó ninguno ¡Ay, yo mejor me voy! Mejor me voy Mejor voy Porque es el que me tira ¡Ay, ese de lava! Yo creo que ya lo tengo Tal vez Mejor voy a convertirme ahorita Para ver exactamente Cuáles tenemos Porque yo ando buscando unos Y yo creo que ya los tengo Ese ya lo tengo Y yo lo andaba buscando Tenemos al electricidad Este me encanta Es uno de mis favoritos Este de truenos Rayos y truenos Tenemos al del volcán ¡Oh, este también lo tenemos! Y yo también lo quería Y ya lo tenemos Ok, bueno Súper, súper, súper Tenemos al orange malvado Tenemos al orange en fuego Tenemos al orange de tela Es como de medias Y aquí tenemos al clásico Y lo tenemos aquí en morado También Ok, green, green, green Tenemos al green Que se ilumina en la oscuridad Tenemos al green de colores Multicolor O es como de tropical Al green de fuego Oh, este me gusta Oh, este me gusta Me gusta Está súper grande Déjenme a ver aquí Ok, ahí está Ahí lo vemos mejor Ahí lo podemos apreciar mejor En toda su gloria Oh, vamos a ver También tenemos al eléctrico Green eléctrico Me encanta Me encanta, me encanta Vamos a ver el que se está haciendo Glitch Ay, este está excelente Me gusta el glitch El green glitcheado Este green como de mar Está bonito también Vamos a irnos para acá Vamos a cambiar un poquito De panorama Oh, sí tengo a green Pero, ah, no Pero yo lo que quiero es a orange Tengo a green como quiero tener Al orange Ok, y aquí ya ese lo habíamos encontrado Vamos a ver a green todo oxidado Está súper chistoso A ver a green en rojo red Pero hacker Ok, mucho rojo, mucho rojo Vamos a poner aquí un poquito de contraste Y vamos a ver a green hacker Pero verde Oh, me gusta blue de estrellas Ok, andre lovers Uy, yo creo que ya lo encontré ¿Lo encontré o no? No, no, no lo encontré Vamos a ver Ah, sí, ya, ya lo tengo Sí, sí, ya lo tengo ¡Yay! Consiguió el que quería Súper, súper Pero ya lo tenía Eso es lo vacilón Yo no sé por qué No aparece aquí Parece un candadito chiquito Nada más Entonces yo pensé que no lo tenía No hay problema Andre lovers Todavía nos faltan 13 Tenemos que irnos por aquí Por aquí Por aquí Tenemos a Huggy Wuggy Blue Por supuesto No podía faltar Oh, y todavía no habíamos encontrado Al clásico green Y estaba ahí súper fácil Ah, este chiquitín No lo habíamos visto todavía ¡Yay! Encontramos uno nuevo Y es que por aquí Ya anduvimos Quiere decir que se nos han pasado Algunos Oh, no Yo creo que por aquí Por aquí no hemos andado Andre lovers Por aquí no hemos andado Aquí vamos a encontrar varios Sí ¡Yay! Ok, vámonos aquí A ver si hay alguno por aquí En el escenario ¿Tiene que haber alguno? No, no, no No hay nadie Muy bien A ver este No, es un sombrerito Nada más Ah, pero aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Ah, pero hay que comprarlo Lo compramos Bueno, esta área es nueva Aquí tenemos que encontrar más Oh, sí Aquí hay otro Aquí hay otro Estamos en la cuenta final Andre lovers Nos faltan 9 Nada más Aquí por el pastel Uy, sí Aquí por el pastel hay otro El de nieve Uy, no puedo salir Bueno, nos faltan 8 Pero, ¿qué les parece Si probamos al Rainbow Green? A ver ¡Yay! Rainbow Green Típico Rainbow Friends Andre lovers Por ahí se me puso Orange Quiere posar conmigo Ahí se hizo amigo mío Orange Bueno, vamos a ver si aquí En los baños Tal vez no No, no, no Ah, sí Aquí en los baños Aquí hay uno Aquí hay uno ¡Uy, yeah! Encontramos Nos faltan 7 7 Oh, es que aquí hay un lugar Donde no hemos estado A ver A ver Encontramos Encontramos Nos faltan 6 Solo 6 Solo 6 Andre lovers Nunca hemos estado tan cerca De conseguir a todos ¡Uy! Otro 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 De vidrio Andre lovers Tengo que convertirme Tengo que convertirme ¡Ay, aquí hay otro! ¡Wow! Aquí ¿Cuántos habían aquí? Ok Vamos a convertirnos En En el blue De vidrio Transparente Me encanta Parece un fantasma Parece blue fantasma Me encanta Me encanta ¿Será que ya encontramos Todos aquí? Aquí había un montón Yo creo que es el cuarto Donde más hemos encontrado Sí, Andre lovers Yo creo que aquí ya Encontramos todos ¡Nada más nos faltan 4! En blue tóxico No me había convertido ¡Uy! ¡Encontré otro! Estaba tratando de hacer La miniatura para el video Y me encontré aquí uno ¡Nos faltan 2! ¡Nada más! ¡Uy! Va a estar súper difícil De encontrarlos Yo creo que ya tenemos Todos los de blue Ah, no Nos falta este Nada más De green Nos falta Huggy green Y evil green Y de orange Nos falta Dark orange Pero entonces Aquí yo estoy contando 4 Entonces ¿Por qué dice que nada más Nos faltan 2? No le entiendo Me encanta Me encanta Este es mi favorito Andre lovers Creo que descubrí el misterio Flame blue Es de paga Y en ese caso Nos faltarían 3 ¡Uy! Este no lo he visto Yo que lo tengamos Pero seguramente Si lo tenemos Voy a buscar Yo creo que es Entity blue No me di cuenta A qué horas lo encontramos No, este no es Vamos a ver Ah, es Overlord blue Este sí Este sí es ¡Wow! Este está genial Parece pulpo Dejando toda esa tinta Ahí por detrás Está muy genial Pero no veo bien Entonces Voy a verme ¡Ah! Aquí hay uno Aquí hay uno Que no hemos visto todavía Que no teníamos Evil green ¡Yay! Bueno, ahora sí Tenemos a todos los blues Nos falta Hoggy green Y dark orange ¡Uh! Aquí está Aquí está Hoggy green Pero está súper extraño Porque yo pensé Que ya yo había agarrado A este que estaba Aquí en esta casita Bueno, no me quejo André Lovers Tenemos 62 De 62 Pero no estoy convencida No estoy muy convencida Porque dice aquí Que nos falta dark orange Y ese yo creo Que no es de paga Pero ustedes saben Más que yo André Lovers Así es que En los comentarios Si me pueden decir Si de verdad Dark orange existe O si es de paga O cómo es que está El asunto Don't